este siluete de youtube fútbol acá en si lo ve con los niños que practican el fútbol hoy sábado 9 de julio de 2022 comienza a calentar el sol a estas horas del mediodía el cable operando normalmente energía normal a cuanto normal y aquí los niños jugan fútbol practican hacen convivencia afortunadamente los últimos días no ha llovido tan fuerte entonces no las canchas están en buen estado para jugar con los pajaritos reinician pues los niños allá el partido acá en la cancha del torneo del calvo hoy sábado 9 de julio fútbol en siloé fútbol infantil los niños jugando practicando el deporte más reconocido más famoso del mundo también están otros niños en las dos canchas en la cancha futbolito y en la cancha del torneo de arlesis y acá en la cancha del torneo del calvo se continúa con fútbol y infantil repetimos hoy es sábado 9 de julio de 2022 el torneo del camacho amarillo espiel de entrar en la 돌아 si lo vi todo si lo trabajas en la cCO si lo hiciste de youtube heaven масso ni recon en la cancha 중 en YouTube hoy sábado 9 de julio